¿Qué se hizo? Democracia viva PDI vincula Muchachos, PDI vincula a la diputada PDI vincula a diputada Pérez en posible tráfico de influencia, ahí está la diputada Pérez Fidel Espinosa Pero mira, esto lo dijimos el primer día en el panel, es imposible imposible, escuchémoslo bien que la parlamentaria no haya tenido conocimiento de lo que hacía su pareja que además su pareja vivía por lo tanto hay una relación claramente y directa con lo que fue ¿Esta pareja Andrade no también fue pareja de la directora? Antes fue pareja de la directora Es como reality De que el hombre se las trae se las trae Pero el hombre vio en el caso Democracia viva una oportunidad para comenzar a recaudar dinero si esa es la verdad, lo que hay detrás un modo operandi que no solamente Gonzalo lo estaban implementando en Antofagasta porque nos quedamos solo en Antofagasta Las envergonzuras mayores también están en el Maule en Bio Bio y en otras regiones que se están investigando y hoy día lo que ha pasado y quiero decirlo públicamente también como una forma de condena que hoy día dentro del Ministerio de Vivienda están persiguiendo a quienes denunciaron estos casos los están despidieron los están despidiendo a quienes acusaron que se estaba armando esta operación para defraudar al Estado y lo que es peor Gonzalo defraudar al Estado con los recursos que van dirigidos a la gente más humilde de los campamentos si eso es lo grave de esto por eso no tengo ninguna duda que además de que Catalina Vérez también el señor Kripi sabía de todo esto porque hubo una reunión previa por internet por Zoom perdón hubo una reunión por Zoom en la cual en la cual ¿Se distrajo Fidel? Hubo una reunión previa de 10 días antes antes de que se supiera el caso públicamente hubo una reunión por Zoom donde estaba el Ceremi este que regalaba a cargo los cumpleaños estaba Daniel Andrade y se dio a conocer que esto era un hecho que podía explotar y ahí ellos dijeron con esto culmino ahí ellos dijeron ¿qué hacemos? vamos a decir que esto fue un error estratégico y ahí fue que salió ahí fue que salió la torre con sus ocho versiones diferentes primero defendiendo a Catalina Pérez y después culpando acá tengo el de Klinic ¿cierto? Catalina Pérez es vinculada por tráfico de influencias en casos de democracia y vía fue de Klinic Brigada de Delitos Económicos de la PDI entregó informe de esta posible operación de Catalina Pérez solamente un detalle yo no puedo dejar pasar el punto porque de verdad aquí los medios de comunicación han caído en la minuta que estas siete paredes porque rasca a ti te voy a hablar paredes renuncia acuérdate esta rasca porque esta es de paredes esta no es de Carvajal para subirle un poquito el nivel a la operación la operación política aquí es nuevamente encapsular el problema de las fundaciones en democracia viva exacto en democracia viva en democracia vía lo dije el primer día que explotó el caso para circuncribirlo a democracia vía y aquí hay 54 fundaciones recordemos la del psiquiatra de brocha gorda que pintaba antofagasta urbanismo social el tomarte que era era más brutal que esta incluso más brutal ni siquiera tenía página web a esto los pillaron al principio pero hay 54 fundaciones 32 mil millones de pesos de defraudación que no sabemos todavía bien porque tampoco hemos logrado entrar en todas partes 11 regiones donde se está investigando el gobierno ya se le pasó la hora porque ya no presentó ninguna querella lo único que hay es una querella del consejo de defensa del estado porque la pedimos durante 90 días en este programa que significó la salida marina del consejo de defensa del estado y ahí está y está todo circuncrito a democracia viva y democracia vía es la única que está perseguida el consejo de defensa y esa es la estrategia Gustavo yo creo que una de las cosas importantes es ser preciso en este tipo de cosas las 54 fundaciones que están siendo investigadas están siendo investigadas no se ha demostrado que exista un fraude pero tú los circuncrites a la parte tú los circuncrites normalmente por fraude y eso lo que hace es dañar a las 54 fundaciones más allá de los méritos que existan no para nada tú sabes que no al pintor de brocha de hecho lo que yo quería decir era lo siguiente todos estos casos de corrupción justamente generan un obstáculo real al menos para quienes somos militantes de base para aceptar la tesis del partido único sin antes discutir doctrinariamente quienes somos cada uno de los integrantes del frente amplio a nosotros nos parece yo particularmente estoy en una posición si bien no tan minoritaria como pensé porque he conversado con algunos compañeros de convergencia social que tampoco están tan de acuerdo en la forma en que se está diseñando el partido único es más hasta hasta me habrían hasta me habrían señalado que ya estaría listo el presidente el presidente del partido único ahora ¿quién sería el nuevo presidente del partido único? ¿Quién sería? ¿Quién sería? No voy a decir todavía Diego Vela pero lo voy a guardar lo que quiero decir es lo siguiente particularmente en el caso en el caso de democracia de vida Diego Vela se concentran lo peor de la política porque en esto hay un tráfico de influencia hay un descrédito a la política hay un mal uso de los fondos públicos que francamente es repulsivo y lo peor de todo y para tristeza de quienes formamos parte del Frente Amplio de los partidos del Frente Amplio porque lo tremendo para nosotros es que con esto se perjudica el proyecto del Frente Amplio que todavía a mi juicio tiene muchos aspectos que todavía siguen vigentes y en ese sentido y en ese sentido este caso debe ser repudiado ¿Ese es el proyecto? José Pérez José Pérez ¿Se cambia de día? ¿Se acuerdan de la tribuna para que también las personas que miran este programa tengan claro que este es el ejemplo del Estado subsidiario el Estado subsidiario privatiza externaliza subcontrata y lo que no hace el Estado en su rol incluso pensando en un Estado más moderno entonces ahí también tenemos el ejemplo ¿Y el Estado moderno el que hace todo? No, es que efectivamente tiene una votación pertinente conforme a las grandes necesidades que tiene esa grande mayoría que todavía no llega al Estado por ejemplo a los otros antofagasta no llega al funcionario porque hay un funcionario y un funcionario y otro funcionario que cumple el rol estratégico de una tremenda envergadura pero en la práctica no llega porque no tiene vehículo porque no tiene el pago de la obra extra va con su propio vehículo entonces por lo tanto ¿qué es lo que se hace en el Estado? Se entrega el recurso al privado usted subcontrata y ahí por eso que nosotros condenamos y precariza las condiciones laborales incluso las personas que están honorarias en el Estado contrata que se están renovando anualmente entonces debilita incluso el control social uno dice por eso uno condena o sea este es el problema del Estado subsidiario y no de los chorros que están entre ellos no, no, no es decir cuando uno se apropia de recursos fiscales y ajeno hay que condenar por eso nosotros que nos abrazamos a la educación pública José, tú no has condenado disculpa yo te tengo mucho pero has condenado que estén desvinculando a los que denunciaron lo que pasa es que hay que hacer una precisión estimado senador ellos fueron contratados porque salen porque los contrató en virtud digamos de un contrato prestando servicio a la fundación dentro del Ceremi de Vivienda entonces eso es incompatible eso no corresponde no corresponde en la séptima región en la séptima región del Maule donde sacaron al Ceremi de Revolución Democrática se han perseguido precisamente a las personas que denunciaron en este caso nosotros no entendemos con los dirigentes los dirigentes sindicales nos dicen que hay que separar muy bien cuál es la precisión porque la información es muy fácil Caribe aquí Caribe aquí ojo las candidatas que vayan a ser parejas a Andrade porque se las trae pero lo que me importa más es que yo como en el piso 15 del Senado porque no tengo comité para almorzar y acostumbro a ver y ahí me hago cargo de la parte que decía de la falta de querer y la falta de persecución casi todos los martes y los miércoles comer al fiscal nacional con senadores sentados en el piso 15 y eso a mí no me gusta ¿en la salida segreta? ¿en los que son allá? no, 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 no la salida grande porque las cosas grandes se hacen cuando nadie piensa que se están haciendo entonces nosotros votamos por el fiscal nacional y me parece pésimo que usted sea fiscal nacional valencia esté todos los martes y miércoles comiendo en el Senado por quienes votaron por usted ¿qué está pagando? no sé y lo segundo y por eso no tengo militancia y no quiero ofender a quienes están aquí que tienen militancia pero es absurdo decir mira, hoy descubrimos que que Catena Pérez tenía un tráfico de influencia Catena Pérez dormía con con el señor Andrade por tanto evidentemente que que si él es medio medio penquita claro, le iban a dar algún carguito alguna cosa pero yo por eso fíjate que no me gusta la militancia porque creo que cuando hay gobierno la mayoría de los partidos lo que hacen es funcionar como bolsas de empleo para, no es cierto ejercer esa influencia puede ser no mala no es cierto porque no es para robar pero para colocar alguien poco talentoso entonces yo lo lamento por la gente que estudia otra vez una chica me decía oiga usted que está en política cree que estudia alguna carrera que tenga que ver con esto no sé administración pública hijita meta a su partido político porque si no dudo que usted la vayan a contratar y eso es influencia política quizás no de esta de la que roba pero si también de la que hace los partidos políticos aparte usted quiere decir algo ¿no? quedó buena una sola cosa que está pasando con la bueno primero señalarles que por primera vez en el curso de la investigación la PDI señala la concurrencia del delito de tráfico de flores por primera vez en lo que va a la investigación por lo tanto eso marca un antes y un después a mi juicio segundo y a propósito de esto que está pasando con la la PDI acaba de citar en calidad de imputado al detective funcionario de la PDI que extravió o que dice que se le extraviaron las grabaciones telefónicas de una conversación entre don Daniel Escadwe y el ex gerente de Intercom y un Intercom en el caso Luminarias nunca en los muchos años que llevo de práctica forense en materia penal había visto que una nube es decir un número único de evidencia que guarda una evidencia de esta entidad como son grabaciones que son irreproducibles porque ya si se pierden no hay cómo volver a recuperarlas se perdieran desde el control del ministerio público esta es una evidencia en una investigación penal gravísimo y se perdieron nada menos que las grabaciones nunca había visto que se perdieron una grabación de una conversación telefónica nunca en ninguna causa primera vez que lo veo y el ministerio público se estaba en calidad disputada detectives que precisamente tenía bajo su custodia esa evidencia me parece gravísimo y un escándalo Aldo pero el caso de Jackson cuando se entró a la oficina cuánto material se perdió que jamás incautaron que hubiese sido material de caja fuerte la caja fuerte tenemos toda idea muchachos tengo que despedir el programa del día de hoy les doy las gracias infinitas a mis panelistas de los lunes muchas gracias muchas gracias